Buenas tardes. Es un placer presentar como de costumbre el programa La Guitarra y sus Intérpretes. Normalmente, como todos los viernes, 18.30 por Canal 5 Sodre y el Sistema Nacional de Televisión. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal César? Buenas tardes queridos amigos. Es un placer estar con ustedes otra vez, como todos los viernes, con un rato de guitarra. Tenemos a Alfredo, antes de comenzar con el invitado de la tarde de hoy, que le vamos adelantando a los televidentes, que es de lujo. Tenemos un concierto el miércoles en el Cabildo. Efectivamente. Próximo miércoles 5, a la hora 19.30, y como siempre con la entrada libre, en el Cabildo de Montevideo se presenta Mario Paisé. A quien todos conocemos, que ya ha estado en el programa, que ha tocado. Y a quien va a ser un gusto volver a escuchar. Vamos a recordarles a los amigos televidentes, que normalmente es un miércoles sí y miércoles no, pero esta vez se vio un poquito desfasado por el censo. Claro. Así que recordamos. Miércoles 5, a la 19.30, Mario Paisé. Y ahora sí. Ahora sí. El invitado de la tarde de hoy es un honor para nosotros, Rico Stover. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Ya estoy aquí unos días en Montevideo, gozando esta bonita ciudad, y toda la gente muy amigable que he conocido desde mi llegada. Por supuesto que los que estamos cerca de la guitarra, los guitarristas te conocen ampliamente. Pero la mayoría de la gente que le puede gustar la guitarra, pero que no está muy metida en la guitarra, de repente no. Así que vamos a charlar un poquito de tus actividades. Entonces, tú sos musicólogo, guitarrista, investigador, polifacético. Llevo varios sombreros. Varios sombreros. Todos alrededor de este maravilloso instrumento, ¿no? ¿Cuál es el que más te gusta? Bueno, no sé. Te voy a decir que me gusta más tocar. Pero el acto de tocar me ha guiado a, por ejemplo, cuando primero tocaba una obra de barrios hace muchos años, me pensaba, me empezaba a pensar, pues, ¿quién era este? ¿Cómo era? Y eso me guió hacia el campo de musicología e investigación, que por mis intereses, sobre todo en los temas, yo soy especialista en música latinoamericana, que me ha guiado a estar en muchos países latinos alrededor de los años y conocer a muchos guitarristas y figuras interesantes cuya música yo toco. Y siempre es muy bonito complementar, tocar una música y saber algo de la persona que lo compuso, algo de la cultura, de dónde proviene, muchos aspectos así. Para mí, la música tiene mucho detrás del acto de tocar. Así me guió hacia otros campos. ¿Tú sos neoyorquino? No, yo soy de California. 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 Dime, ¿por qué música latinoamericana? Bueno, en mi vida yo tuve la experiencia de pasar en mi, durante los años de secundario como estudiante de intercambio a Costa Rica, en Centroamérica. Y allí yo empecé a estudiar guitarra, tocando canciones folclóricas. Y un día fui a una fiesta y un señor vino con su guitarra y tenía un banquito y empezó a tocar. Y yo no sabía qué era porque no sabía que era guitarra clásica. Y él tocaba como tárrega y un poco de Bach, creo. Pero yo no sabía nada entonces en aquellos años. Y después hice amistad con este señor que era, que es Juan de Dios Trejos. Me dijo que lo que toco es guitarra clásica. Y yo estudié con un gran maestro que era Barrios Mangoré. Bueno, me entraba el nombre y me fijé en la técnica. Él dijo, tú puedes tocar así, pero tienes que buscar maestro cuando vuelves a California. Cosa que hice y entonces empecé. Así, mi envolvimiento con la guitarra fue por medio de la sociedad latina. Y nunca perdí el gusto de ese mundo, de esa cultura, de la música. Y años después tuve la oportunidad de vivir en la Argentina un año. Y entonces, después de estudiar guitarra serio en California, con varios maestros que hice todo, decimos, el camino normal de Thor, Giuliani, Dialobos, Bach, etc. Yo descubrí a figuras como Eduardo Falú, Atahualpa Yupanqui y todo el mundo del Río de la Plata de guitarra que es de verdad un mundo increíble de la guitarra. Y me di cuenta entonces de que, ah, sí, esta es otra cosa. Y por fin yo quedé en lanzarme a especializar en la música latinoamericana porque al irme a otros países me di cuenta que la guitarra en Latinoamérica es el instrumento singularmente representativo y que ha adquirido una personalidad propia en las Américas. Gracias a España la tenemos, pero ya tiene su propio... Y tomó su propio impulso. Y no tiene nada que envidiar a la escuela clásica ni a la escuela flamenca. Eso es otra cosa. Y cuando yo empecé a tocar música en los años 70 en California, de Falú, de Barrios, etc., ninguno de los guitarristas sabían qué era. Cosa desconocida. Y me alegro hoy que el género latinoamericano ya es casi obligatorio para un guitarrista incluir algo en su programa. Así hemos progresado mucho. Rico, tú sabes que este programa lo está virando mucha gente en el Uruguay entero y tan deseosos de escucharte hacer un recorrido por América. Yo sé que tú tocas cosas brasileñas, argentinas, paraguayas... Bueno, ¿con qué te gustaría empezar? Hoy después vamos a continuar la charla. Yo voy a tocar una pieza que yo escribí, que es una samba argentina, muy sencilla. Te he entendido que la tenés editada. ¿Perdón? ¿La tenés editada en un libro? No, esta no tengo editada. Esa es otra. En el libro ese es algo distinto que hice. Esta es una samba que se llama Samba Cojada. Samba Cojada Samba Cojada. 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 Samba Cojada 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 una cantidad de trabajos, paca, de rocha, ha hecho uno de los trabajos para nosotros, como la cerámica que estamos viendo en la mesa, y ha tenido la gentileza de enviarnos un trabajo de ellos para ti, de regalo, como recuerdo de nuestro programa. Muchas gracias, pequeño guitarrita. Ahora sí, amigos, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos. Continuamos, amigos, con la especial presencia de Richard Stoubert, Rico para sus amigos, guitarrista de origen norteamericano, que nos visita, está unos días en Montevideo. Y antes de seguir charlando con Rico y escuchando su guitarra, yo quiero hacer la entrega de un juego de las nuevas cuerdas Concierto 2000, fabricadas en el Uruguay, para que tú las pruebes en tu guitarra y ojalá las disfrutes. Gracias. Qué bien. Alexander Strings. Está bien, muchas gracias. Ojalá te sirva. Enrico, tú tienes una cantidad enorme de publicaciones, mayormente de sobrebarrios. Sí, yo fui el primero que saqué lo que en aquellos años fue una edición más o menos completa de la obra de Barrios. Era en el año 76 cuando salieron. Creo que tú tienes un libro. Sí, he llevado un ejemplar de uno de los volúmenes. Hay cuatro volúmenes más algunos títulos sueltos. Y ya, bueno, ya han estado en venta muchos años y son bien conocidos, ¿no? También... Bueno, si el señor director nos muestra, podríamos ver un poquito cómo son las ediciones tuyas sobre las obras de Barrios. Tienes la obra, una cantidad enorme de obras de Barrios. Bueno, yo he editado como 115, algo así, de obras. Sí, sí. Y... Como sabemos, siguen apareciendo. Siguen apareciendo. Con el fenómeno de Barrios, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo aquí en el Río de la Plata, donde... Donde él ha pasado mucho tiempo. Y sobre todo en Uruguay, ¿no? Aparecen, siempre aparecen. Y además tienes un libro que creo que le vas a hacer una traducción al español. Ya, recién estaba en el Paraguay y estoy arreglando con Itaipú, que es una organización bien grande que tiene un apoyo cultural. Vamos a sacar el libro en una edición en castellano. ¿Cómo es el título de ese libro? El título en inglés es Six Silver Moonbeams, The Life and Times of Agustín Barrios. Six Silver Moonbeams se traduce seis rayos de plata, que es de la famosa, el famoso poema que él decía que los seis rayos de plata le dio la diosa. Sí, la diosa de la luna, ¿no? Sí, y así, y él puso en su guitarra y así empezó a tocar, etc. Así, a mí me gustó esa frase, seis rayos de plata, porque tiene un poco de poético, lo poético, y expresa lo que es la guitarra, ¿no? Vamos a seguir hablando, por supuesto. Y nos gustaría seguir viajando un poquito por América, ¿te parece? Oh, sí, en este viaje he ido a la Argentina y Paraguay, y después voy a Brasil, Chile y Perú. ¿Y con la guitarra ahora podemos hacer un viaje? Sí, vamos a tocar un tema brasileño. Brasil. Bien conocido de Jobim. ¡Gracias! 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 Richard Stouwer, Carota de Ipanema, de Antonio Carlos Jobim. ¿De quién es el arreglo, Richard? Eso es de un amigo mío en California, Howard Heitmeyer, un señor muy talentoso, que hizo buenos arreglos. Buenos arreglos. Y muy bien ejecutado. Gracias. Realmente se nota que te gusta y has profundizado sobre la parte latinoamericana. Oh, sí, para mí es mi especialidad, porque ya yo decidí hace años salir del repertorio clásico y dedicarme a lo latino, porque era muy evidente que necesitaba exponerlo. ¿Tienes cosas editadas tuyas? Sí, también. Sí, el señor director lo quiere mostrar, podríamos ver el libro que has hecho con un copac, además. Ajá, sí, el libro que acaba de salir el año pasado, Guía de la Guitarra en Latinoamérica, que es una especie de método para guitarristas norteamericanos o europeos, gente que no sabe nada de qué es una samba. Y en este libro he compuesto temas cortos que no son demasiado difíciles, pero incorporan los ritmos y las características de la música latinoamericana y se abarca de Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Costa Rica y Venezuela en este primer volumen. Tú tenés una gran amistad, sí, con Eduardo Falú. Ah, sí, acabo de pasar una semana con Falú, voy planeando un libro sobre la vida y la obra de él, porque para mí es un gran creador. El otro día con Alfredo tuvimos la suerte de tener una reunión muy linda en la casa de un amigo común y te escuché un carnavalito de Falú. Sí, la vida de carnavalito. ¿Tú estarías con el puesto a tocarlo? Sí, cómo no, con mucho gusto. Se llama preludio y danza, formalmente, es una amistad y carnavalito. ¿Tú estarías con el puesto a tocarlo? Sí, cómo no, con mucho gusto. 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 Sí. Es la madalla, Agustín Barrios, presentado por el Ministerio de Educación y Culto. Han dado esta madalla solo a tres personas, Shiloboy, John Williams y Amit. Muy bien, muy merecido. Y estoy muy orgulloso, por eso lo llevo. Muy, muy merecida además por tu cantidad de trabajos en favor de un músico que indudablemente necesitaba que nos hiciera conocer. Bueno, muchas gracias. Estoy muy agradecido por eso. Claro que hubo unos años atrás que estaba un poco despresionado de que no entraba la cosa tan rápido como había esperado, pero hoy día la música latinoamericana para guitarra está tocada en todo el mundo. Yo sé. Muy apreciado. Muy apreciado. Porque es fabuloso. Rico, hemos disfrutado enormemente de tu presencia. Lamentablemente con Alfredo a veces sufrimos porque se nos va el tiempo y esta tarde se nos fue además rapidísimo. Muy rápido, muy agradable tu visita realmente y creo que todos los amigos la han disfrutado mucho. Tenemos que agradecerte enormemente por haber estado con nosotros. Muchas gracias, el gusto es mío. Ojalá puedas venir pronto otra vez al Uruguay y esta es tu casa. Y estoy seguro que voy a estar volviendo con más frecuencia porque la última vez que estaba hace cinco años y esta vez ya he abierto muchas puertas que hicimos para seguir. Serás bienvenido. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Gracias. 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 Gracias.